Hola José, María, papá, mamá. Hoy hace un mes que llegué aquí. Ya estoy en Madrid. Y como quería, estoy viviendo sus fiestas de San Isidro. Este año se conmemora el 400 aniversario de su canonización. San Isidro, un santo trabajador, cercano y humilde. Un santo de todos. De Madrid, España, de Iberoamérica. Vivir sus fiestas aquí en la capital de España me recuerda a tantas otras que vivimos en el resto de ciudades iberoamericanas. Su figura nos une a todos, porque aunque la distancia nos separe, compartimos tantas cosas. Iglesias que en su honor están repartidas por toda la región. En Santiago de Chile, San Salvador, la Capilla de San Isidro en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, o la Blanca Capilla en la Zona 1 de Asunción. ¿Y esa pequeña capilla que acabó creciendo hasta convertirse en la Catedral de San Isidro en Buenos Aires? En Barcelona he conocido hasta un edificio civil que lleva su nombre, el Instituto Agrícola de San Isidro. Pero San Isidro no solo nos une en cuestión de creencias o cultura. También su figura nos acompaña en nuestros paseos diarios. ¿Sabéis que tanto vosotros como yo podemos estar en la calle San Isidro? En Cádiz, Caracas, San Juan, Bogotá, Sucre, Lima, Santo Domingo, La Paz, Ciudad de Panamá, Quito, Tegucigalpa, Andorra la Bella. Podemos pasear por el barrio de San Isidro de Lima, el de La Habana Vieja, o encontrarlo en Sao Paulo, donde adentrándonos en la Serra de La Bocaína, podemos terminar bañándonos en la Cascada de San Isidro. Y por supuesto, la verbena. ¡Qué bonito es disfrutarla! En Madrid, sus calles se llenan de chulapas, claveles rojos en las solapas, barquillos y chotis. En muchas ciudades de nuestra comunidad, yuntas y tractores salen engalanados a las calles para pedirle por las cosechas. Y es que siempre encontramos sensaciones, tradiciones, lugares que nos integran. Y aunque la distancia nos separe, existe esa solidaridad, esa hermandad entre nosotros, porque son muchas cosas las que nos unen, desde aquel 12 de octubre. Y así seguirá siendo. Espero veros pronto. Adiós.